Después de jugar a ese programa, eso funciona, eso funciona para nosotros por ahí. Se considera nuestro comportamiento y nuestra respuesta en relación al programa. En este reconocimiento agradecemos a Dios su bondad y que tú. Oye Dios mío, como dicen, Dios te ha dado desde que naciste a la orilla y a la orilla y a la orilla y a la orilla y a la orilla. Sospeza en tu balanza mental o a dónde se va la balanza, se llama más posibilidad de cosas, más posibilidad de eso más. Y terminar de decirle a Dios que te ha dado más cosas en la semana. Así es, aceptarse a veces puede resultar difícil porque la soberbia es crevera cuando la realidad es fea o es creosa. Ah, bueno, yo soy el fin y eso no es tu problema. Y empezamos como a taparnos un poco en el mismo tiempo. Y aceptar la propia realidad conviene conocer la cualidad de memoria que se posee. No para encanecerse. No para eso. Sino para dar gracias a Dios, se optimiza y desarrollar las buenas tendencias y virtudes. Y así, pues lo que le digo, cuando tiene olvido de sí, es un tercer paso de algo alarmante de la ceguera hacia la soberbia, es la facilidad de la persona hace un teléfono. Ah, sí, yo no sé si eres chiquita, ni me lo he dicho porque yo, ni siquiera mi mamá, ni me lo he dicho de ninguna manera. Entonces tú me vas a perder cualquier momento. Y luego uno dice, mucha, que verdad, nadie me lo ha dicho, que yo tengo ese efecto. Nadie me lo ha dicho. Y yo no voy con eso. Y ahora lo menos de ustedes, de la persona que me está poniendo, ya había algo negativo. Y de ahí comienzo, el cambio. Darse es el grado más alto de la humildad, porque más que superar cosas malas, se trata de vivir la caridad. Es decir, vivir en amor, vivir en amor. Porque la fuerza de la persona más poderosa es decir. Y de sufrir, donde yo toco ese amor, Dios, donde yo atraveso yo, y de todo ese amor. Y siempre sentimos que el amor nos conforta, nos ayuda. Lo que dice la vida, la vida persona que necesita de afecto. Esa persona, ¿qué pasa? Necesita afecto. Los humanos viven de afecto. Esa es la comida más grata que hay y la que más necesitamos. Pero es la que menos tenemos. Si se mata el egoísmo, se puede vivir en amor, o el amor mata al egoísmo. El amor puede matarlo al egoísmo. ¿Ves? Es una fuerza más poderosa. Una persona mente, al librarse de las emocionaciones, de la soberbia, ya es capaz de querer a los demás por sí mismos. Y no solo por el provecho de que pueda atraer detrás de esa persona. Sino que ya vive en una constitución de amor que hace dinero. Y entonces, si vive en amor, todo lo que le rodea el amor. Y todo lo que le viene de amor. Porque eres un imán. Atrave al amor. Cuando uno se lanza el humilde, el calor de amor, te viene de amor. Lanza el acargado de rencores y maldades y te viene encantado el humilde. Porque con la fuerza que ya llegó allá, el dolor no se devuelve. Entonces, tenemos que saber que el ser humano. El humilde se convierte en la buena tierra que va fruto a la seguridad del ser humano. La palabra humilde, humilde, humilitis, fértil, como convertimos en una tierra fértil, cario. Dios se deleita en la persona humilde y derrama en ellos, su gracia y Dios. Con abundancia y el espíritu. La humildad perfecta sería que la buena voluntad, a toda hora y en toda patria, con el fin de acerco de Dios pretende cumplir el gran triunfo de nosotros. Pero ¿qué más trabajo que ahora sí? Ah, me trabamos de ir con un interés y para ir a recibir comercio. Ah, yo no sé de Dios, ya vamos a ir a un minuto de presión planista. Y para eso le estamos en el contrario que se da la de cambiar otra cosa. Aunque hay gran gente en ese momento hacer eso. Pero hay gente que nace, crece, muere y el plan no cumplió. Por eso vuelve otra vez, viene la reencarnación por él, porque tiene que determinarse lo que no han hecho en ese momento. En la vida sencilla de Nazaret no entra ni la vanidad ni el trabajo, ni los rumos, ni las mismas virtudes de los rumos y las superviñas. El pecado es bendecido desde el silencio de la casa, sencilla antes de ser derrotado en el sacrificio de los dones de los dos. La vida de Dios en Nazaret tiene un clima y esta es la humildad y la alegría como futuro con la mano total. ¿Y cómo será que nosotros queremos ponerle ese deseo de ser derrotado en el Espíritu Santo? ¿Qué cosa no entiende el Señor ahí? Porque los tratamientos van a decir, yo no soy la humildad, y esta sí, que sonríe. A pesar de que he vivido ese deseo, está un trabajo que hacer, hay un trabajo que hacer, un método de cómo vivir, y una estructura teniendo como base... Ah, no se ve bien aquí. Tiene como base la libertad. ¿Un trabajo que hacer? Recordar la libertad. Un método de cómo vivir para lograrlo sin lugar, y una estructura teniendo como base en agradecimiento, ¿ok? Agradecimiento. Agradecimiento. Y ahí no le agradezamos. Agradecimiento. Yo le agradezco a primero que nada a Dios, y después a Dios mío le doy gracias de haber tenido en este planeta, haber encontrado a Jesús y después haber encontrado una rata de la realidad que me ha dado en todo el equilibrio posible. No quiero decir eso perfecto, quizás no ha sido la perfección de nadie, pero por lo menos he vivido una vida sana, consciente del equilibrio es más, y que yo no puedo decir lo que es cierto. Y me han enseñado que hay un término de Dios que me ha dado. El que logra llegar a la mitad puede sentir que todo es perfecto, y se impregna de serenidad el hermoso verdadero. Pero yo creo que un insta en el... ¡Ay Dios mío! Gracias por que yo me ha dado de verdad. Y muchos de nosotros ante la mitad lo decimos. Dios mío, gracias a la verdad que Dios me lo puso. Porque entre tantas cosas que las pasamos con la de ti, nosotros pasamos con la de ti, Ahorita en el tío, el otro día en el cuerpo, 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 el otro día en el cuerpo. ¿Entiendes? No sabes. Entonces Dios mío, a mí no me tocó, te agragué, ¿verdad? Entonces uno en la gracia. Recordemos la frase de nuestro maestro Juan Mejía, cuando juntaban nuestras manos en cada meditación de una llena. Eso no me puedo olvidar yo. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Y nos muestra su óleo, su aceite, para darnos un toque de gracia, de amor, de su amor, de Él. Y qué bueno es Dios, no es Él, no era el maestro Juan. Con mi vida. Con mi vida. En la muerte de Él, nos daba una fan. Que bueno es Dios. Aquí está el maestro, la misma, el piso. Este, la otra, la anterior. Ahorita aquí lo podemos ver. Aquí está nuestro urugu, Sergio Chitera, que va a dar la conferencia. Este domingo. Aquí, claro, no está metido acá porque le parece que hay mucho. Fíjate aquí está rodeado del niño. Dejátelo porque los niños vengan también. ¡Qué bueno es Dios! Se continúa. Nuestro buru Gil. Nuestro buru Gil. Nuestro buru Gil. Que el David anciano Jesucristo entregó dos heridas a Él, con su familia, a los heridos. El último discípulo del último discípulo del último año. El último discípulo del último año. El último discípulo del último año. Era el cuarto, el segundo, el segundo. Sí. Bueno, fíjense. Aquí está Jesús, hermano, entregó dos mil y diez. ¿A cuánto está? ¿Qué hace Jesús ahí? No es el de él. ¿Se están viendo los zapatos? No. No. Él está ahí. Él sabe que hay un momento. Él está ahí en un gozo. Es un momento de gozo. Y todos nosotros podemos sentir ese gozo. Eso dice que todos dentro somos igual que él. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos también la capacidad de sentir todo lo que él siente. Y lo que él hace es que nosotros estamos aquí. Y que tenemos de esto algo, algo divino, y no lo queremos ver. Gracias. 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 Gracias.